¿Por qué la creatividad? Porque creo que es algo de lo más importante que... El tema de hoy es la creatividad, es fundamental para el desarrollo, para el progreso, para el bienestar del humano Y qué mejor que dedicar un blog y a pensar y a abordar este tema que tanto a mí personalmente me convoca Así que vamos con el día Creo que la creatividad es nuestra capacidad de inventar, de generar algo nuevo utilizando... Como sustento la información pasada, de alguna forma la creación de la nada creo que no existe Que siempre uno tiene una información anterior y de alguna forma lo que está haciendo es una reversión de esa información Con nuevos ingredientes, de alguna forma por ejemplo en la música hay mucho de que uno escucha música y dice Ah mirá esta canción se parece a tal otra canción O muchas veces cuando uno hace una canción y dice me gustaría que tenga una onda parecida a esta canción Pero con una reinterpretación Entonces hay un proceso creador, hay un proceso creativo modificando esa inspiración anterior Está sacando una manzanita, miren lo que es Ya está El color que tiene esta manzana El color Espectacular Vamos a probarla Una semana más Una semana más y esta está especial Tiene el color Ya tiene tamaño Le falta un poquito más azúcar Esto se regó anoche O sea que la semana que viene Estamos para empezar a sacar manzana de acá Porque está buenísima Lo que no tengo claro es si la creatividad alcanza con hacer cosas raras O sea porque muchas veces se ve como alguien creativo a alguien que es raro Alguien que hace cosas raras Y me parece que también es creativo a alguien que diseña algo innovador A veces asocia mucho la creatividad con la rareza, con la bohemia Y creo que eso a veces aleja a mucha gente de su parte creativa Porque sienten que la creatividad está de alguna forma coqueteando un poco con la locura Eso no sé Igual no saqué nada de la ladera ¿Y ustedes siguen acá? Porque según el diccionario Creatividad sería la capacidad o facilidad de crear o inventar algo Entonces de alguna forma no tiene nada que ver con ser raro Tiene que ver con tener la capacidad de inventar algo nuevo ¡Suscríbete al canal!